De aquellas matildes de Telefónica a la era digital de Movistar, hay décadas de crecimiento, expansión y evolución tecnológica. Con más de 90 años a sus espaldas, la principal multinacional española procede al relevo de César Alierta por Álvarez Payete. Ha sido la gran sorpresa sin duda de la semana, una sucesión ordenada en medio de un contexto político incierto. Es cierto que esta es la transición más despolitizada en la historia de Telefónica. Tampoco tiene un perfil político conocido el nuevo presidente y la decisión de que sea él el primer ejecutivo no parece responder a criterios pactados con ningún gobierno, menos aún con un gobierno en funciones, sino parece responder a lo que se consideran que son las necesidades de la compañía. Telefónica, ¿quién la ha visto y quién la ve? No tiene absolutamente nada que ver, es otra compañía por completo diferente. Lo único que tiene en común es el nombre, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, son el día y la noche. Pero no solo Telefónica, cualquier compañía de telecomunicaciones del mundo. Pero eran monopolios públicos que vivían de un producto que ahora se regala, que era las llamadas de voz. Y ese producto ahora mismo te lo dan cuando compras una banda ancha, viene gratis y son llamadas ilimitadas. O sea, que fíjate si ha cambiado el panorama, ¿no? Telefónica se fundó en 1924. El negocio consistía en poner en contacto a personas alejadas entre sí sin necesidad de moverse del sitio. El cliente pagaba por hablar. Ahora se paga por ver, escribir, leer y escuchar. Las telecomunicaciones nos brindan compañía. La Teleco Española por excelencia es nuestra mayor multinacional. El actual gigante de servicios digitales y audiovisuales que es Telefónica marcó hitos desde su fundación. En 1928 se inauguró en Madrid la primera conexión transoceánica de la compañía. El rey Alfonso XIII utilizó un soberbio aparato dorado para conversar con el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge. La empresa se nacionalizó en 1945. La privatización comenzó en 1995 y culminó en el umbral del siglo actual, poco antes de la llegada del décimo presidente, César Alierta, que a sus 70 años ha decidido dar el relevo a su mano derecha, José María Álvarez Palietre. Yo creo que lo que a él le determina a dar este paso y a dejar la presencia de Telefónica es el fallecimiento de su mujer. Hace un año. Hace un año él estaba muy unida a su mujer. Es una persona además que, bueno, es religiosa, que tiene fe y por lo que nosotros hemos contado el economista, él desde aquel momento pues se siente con ganas de bajar un poco el ritmo, de hacer otras cosas. Creo que también él ha considerado que era el momento de que otra persona más joven y muy metida en ese mundo tomara el timón. Uno de los principios sagrados de la gestión de César Alierta ha sido el pago de dividendo a los inversores. Escuche, es para usted. La captación de accionistas más popular ocurrió a partir de 1961. En la España de la época se atisbaba a una clase media capaz de invertir. Pagarés de Telefónica. La inversión de mejor tono. Desde luego Telefónica fue, las acciones de Telefónica, las famosas matildes, fueron uno de los destinos más importantes de los primeros años del capitalismo popular. Actualmente el dividendo de Telefónica ronda el 7%. En un mundo como el actual, donde, bueno, no hay más que ir a un banco y preguntar cuánto te dan por un depósito, que es más o menos el 0 o el 0,5%, pues el dividendo es muy interesante. Incluso si se analiza la etapa de Alierta, se ve que el valor de la Telefónica ha caído como a la mitad desde que él empieza hasta que él anuncia su salida. Sin embargo, si a esa caída del valor le añadiéramos, que es lo que hay que hacer, ¿no? El dividendo que ha pagado la compañía, tendríamos una plus valía del 5%. A César Alierta le ha tocado gestionar una coyuntura muchísimo más difícil, en la que las valoraciones cayeron notablemente y se han mantenido en niveles muy lejanos a los máximos del año 2000. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que Telefónica ha dado una alta rentabilidad por dividendo. Telefónica ha anunciado que propondrá un dividendo en efectivo de 0,75 euros por acción para este año. La empresa considera que la deuda de 50.000 millones de euros no pone en riesgo el compromiso de pago. Entre otras razones porque tiene entre manos una operación que aligeraría esa deuda. Hace ya un año más o menos tomó la decisión de vender la filial británica, la tercera más importante de Europa, después de España y Alemania, un grupo muy importante con más de 20 millones de clientes móviles en Reino Unido y por un precio de unos 14.000 millones de euros. Con esos recursos, si logra la venta, porque la venta tiene que ser aprobada por la Comisión Europea y está en el trámite, pero si logra la venta, pues con esos recursos va a poder desendeudar a la compañía. El que será nuevo presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, entró en la empresa pocos meses antes que César Alierta. Se ha desempeñado en las áreas financiera e internacional. A sus 52 años presenta entre sus credenciales experiencia y conocimiento. Fiel a la esencia del capitalismo español, la gestión de Alierta ha sido personalista. Está por ver cuál será la tónica del sucesor. Claramente Pallete va a tener que repartir juego en una compañía de este volumen y de esta envergadura, pero no sabemos exactamente de qué forma se va a materializar eso. La gestión de Álvarez Pallete es de esperar que sea diferente, obviamente, de la de César Alierta, entre otras cosas porque las personalidades son diferentes. Alierta es una persona muy peculiar, muy volcánica, con muchas características muy acentuadas. José María Álvarez Pallete es un directivo, un ejecutivo mucho más ortodoxo, más, más, podríamos decir, más normal. El desafío más importante para Telefónica en los próximos años es el de comercializar la gestión masiva de datos. Esto significa tratar de tú a tú a compañías como Google y Facebook, que juegan en otra liga, ni mejor ni peor, pero que debido a su deregulación y, al contrario que Telefónica, ganan mercado sin apenas invertir. En definitiva, el futuro de Telefónica es rentabilizar el mundo digital. Eso es una idea profundamente que está en el ADN de Telefónica y, bueno, también del negocio, ¿no? Porque para ellos es esencial que consideran, y nosotros también tenemos una idea de teoría parecida, que, bueno, incluso hay un tratamiento preferente en los impuestos, etcétera, de estas grandes multinacionales que facturan en un país como España y al final gran parte de esos impuestos se los llevan fuera, ¿no? Evidentemente, el sector de las telecomunicaciones se enfrenta a cambios muy importantes, está compitiendo ahora mismo con los gigantes de Internet, con los Google y compañía en el gran mercado de contenidos. Telefónica es un motor de este país y nosotros, los españoles, somos un gran país porque tenemos grandes empresas y necesitamos que esas grandes empresas sigan creciendo, sigan desarrollándose y sigan haciendo que el país vaya bien. Telefónica tiene 322 millones de clientes. Tres cuartas partes de sus ingresos proceden del extranjero. Atrás quedan los años del edificio de la Gran Vía de Madrid, que por unos meses llegó a ser el más alto de Europa. Ahora las dimensiones se miden por extensión. Eso ya lo vio César Alierta a los 16 años, cuando estudiaba en Florida y sacó la mejor nota de la clase en la asignatura obligatoria sobre la Constitución de los Estados Unidos. Podía superar a los que le rodeaban. Ahora se retira a la Fundación Telefónica. Alierta perdió su mejor compañía hace un año. No tiene hijos. Le queda la compañía.